Hoy en día, ustedes han logrado el paso más importante de su vida. Miren hacia atrás y fíjense cuánto han avanzado. Hoy es la despedida de la generación 2021-2023 de la carrera de enfermería técnica del Instituto Fernando León de Viver. Promocion T.F. Con salud, por cada uno de ustedes. Hemos aprendido que somos fuertes, que podemos superar nuestros miedos y podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Miren. 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 Gracias.